¡Buenos días a todos! ¡Buenos días a mis estudiantes! Bienvenidos al módulo número 12. ¡Sí, este módulo es número 12! Muy buenos días chicos, es el módulo número 12. Es súper genial que ya estemos la semana 12, mitad de año. Hoy vamos a hablar de las pronuncias de objeto. Las pronuncias de objeto es similar a personal noun. Es muy similar a los pronombres personales, pero son como pronombres personales átonos. No, átonos no, como sufijos o prefijos. Aquí puedes ver tú la pronunciación, las pronuncias de objeto. Y qué significa pronombres de objetos, ¿ok? Es como el objeto del pronombre. Para saber específicamente cómo lo vamos a usar, es importante que recuerdes todos los módulos anteriores, ¿sí? Así que hacemos una rebobinación y empezamos. ¡Let's go my students! Ok, this is the first page. Esta es la primera página. Aquí puedes ver el título, la pronunciación, el significado. Recuerda que hoy es viernes 3. Hoy debemos entregar la tarea que está aquí al final. Y también debemos responder el cuestionario. Por otro lado, recuerda que es importante que te diviertas mientras aprendes. Te sigo recomendando Duolingo. I love to play in this app. I love it. Y ahora sí vamos para la hoja de trabajo. Please, complete with your full name. First name, second name, and last name. Please, please, please. Ahora sí nos vamos a enfocar en nuestro cuadro de la gramática. A char is of grammar. Ok, object pronouns. Object pronouns are used instead of nouns. Usually because we already know what the object is. It makes the sentence easier to read and understand that avoids repetition. We normally use object pronouns after a verb or preposition or a preposition. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, o sea, los pronombres, los objetos pronombres van a usarse en lugar de sustantivos. En vez de usar un sustantivo, un animal, una persona, una cosa, vas a usar un object pronouns. Como una manera indirecta de mencionarlos. Generalmente es porque sabemos ya quién es la persona en una primera oración y posteriormente podemos simplemente mencionarlos con un object pronouns. Muy parecido al reemplazo de un pronombre personal. Esto nos va a facilitar el leer algo y no tener que estar repitiendo el mismo sustantivo del inicio de la oración. ¿Ok? Normalmente usamos los object pronouns después de un verbo o después de una preposición. Ah, quiere decir que no está ubicado en el sujeto, sino por lo general está ubicado en el predicado. ¿Ok? Aquí tenemos los object pronouns. Vamos a enfocarnos. ¿Ok? Aquí tenemos los subject pronouns, los pronombres personales, los pronombres de sustantivo. I, you, he, she, it, we, you, they. Y tenemos al lado el object pronoun que le corresponde a cada uno. ¿Ok? This object pronoun is corresponding with this personal pronoun. For example, I, you use I with me. Yo, me. You use you with you. It's equal, es igual. You con you. Pero se usan en diferente momento. He, his, object pronoun is him. Quiere decir, él, y aquí es como que él, pero al final. Por ejemplo, él compra una media. Él lo compró. La media, o él lo compró. Lo compró. Ese lo es como un him. ¿Ok? Es como una forma distinta de mencionar a un pronombre personal. She, you use she with the object pronoun her. The object pronoun of it is it. It's equal. Igual que aquí, ¿ok? Vamos a como que resaltar los que son iguales, más no que significan lo mismo. We, the object pronoun is us. The pronunciation is us. ¿Ok? Us. You is you. It's similar. ¿Ok? You, you, you. And they, the object pronoun of they is them. No es they're como en los adjetivos. Es them. ¿Ok? Bien, la pronunciación la pueden ver aquí, en el vocabulario que está aquí, aquí, justo de lado. ¿Ok? Para aquí lo pueden encontrar. Ok, aquí te dejo la pronunciación mejor. Y ahora vamos a ir a los ejemplos. Examples, ¿ok? Ok, estos son los ejemplos. I like you, but you don't like me. I like you, but you don't like me. Este es el object pronoun. A mí me gustas, pero yo no. Yo, yo, I like you. Me gustas, pero a ti no te gusto. Do you really hate her? Realmente la odias, a ella, se refiere a ella. ¿Por qué se refiere a ella, teacher? Porque puso her. Aquí no iría she, iría her. Porque el she va delante, como el I, el you, el she. Pero cuando quieres mencionar después de un verbo, hey es un verbo, like es un verbo, o una preposición next to, or to, pones los object pronouns. Another example. Ella ama sentarse al lado de él. Ella ama sentarse al lado de él. Ella siempre escribe correos para nosotros. Vamos a ir aprendiéndolo a usar poco a poco. Parece un poco complejo, pero recuerda que siempre vas a usar un object pronouns después de un verbo y después de un, como lo mencionamos aquí, preposition. Después de un verbo y después de una preposición. Ok, después de un verbo y una preposición. Ahora sí, vamos a ir para las activities. Activity one. Ok. Complete with the correct object pronoun. Completar con la correcta, con el correcto object pronoun. Por ejemplo, number one. Your son is making a lot of noise. Tu hijo está haciendo mucho ruido. I will, esto es la unión de I will. Podemos separarlo si quieres. I will ask, le preguntaré a quién. A él si puede calmarse. Ah, ¿y cómo es él? El object pronoun de él. Him, very good. Him, excelente. Siguiente. Is he marrying Leila? ¿Está él casado con Leila? Yes, he is in love with... Sí, él está enamorado. ¿De quién? De ella. Her. Ok, her. He is in love with her. Continue. Number three. Please, will you ask Robert to come in? Por favor, ¿le preguntarías a Roberto si vendrá? Sorry, I don't know. Yo no lo conozco a quién. A él. Him. Sorry, I don't know him. Yo no lo conozco a él. Sorry, I don't know him. No lo conozco. Number four. Where are my glasses? ¿Dónde están mis lentes? You are wearing... Tú estás usándolos. You are wearing you. Tú estás usándolos, perdón, a estos. You are wearing it. A ellos. Se requiere a los lentes. You are wearing it. Tú estás usándolos. Siguiente. Do you like apples? ¿Te gustan las manzanas? I love... Entonces, como son manzanas y está en plural, decimos ellos o ellas, las manzanas. I love them. Why them? Porque son las manzanas. Ellas o ellos. Ok, continue. Why is he always talking about Lisa? Porque está él siempre hablando de Lisa. He obviously like... Es obvio que le gusta ella. ¿Cuál es el reemplazo de Lisa? She. She. Y el object pronunciado de she es her. Ok, very good. Bien, corazones. Aquí hay un par de ejercicios más. Aquí terminan los ejercicios. Son súper sencillos. Quiero recordarte que para hacer esta clase, vas a tener que usar diferentes clases anteriores y también vas a tener que usar tu traductor. Usa tu traductor para las palabras que no sabes. Corrígelas. Reemplázalas. Subrayalas y escríbelas aquí abajito. Y si puedes y si quieres, ayúdate del vocabulario. Aquí te dejo siempre un vocabulario para que puedas entender mejor las dudas que tengas aquí. Pero es importante que para esta clase puedas tú llenarte de mucho vocabulario. Así que examina mucho el diccionario, tu traductor Google y ahí podrás encontrar más respuestas. Y si sigues la lógica, como por ejemplo, my book, acá iría it, Nancy, her, no lo sé, how are you kids, you have met ellos, them. Es súper sencillo así. Bien, chicos. Eso sería todo. See you the next class. Goodbye, my friends, my students. Bye, my friends.